Una solución necesita mi ser Necesito encontrar el porqué Las preguntas me atacan No me dejan ver Quiero encontrar la verdad y entender Yo le pregunto a la historia ¿Qué fue aquel? ¿Qué pasó el tiempo? ¿En dónde estoy? En antes y después de Si dice que no existió Yo le pregunto a la psicología Se me puede explicar Como doce hombres sin valor Cambiaron de una forma radical Después que resucitó Creo que nadie lo puede negar Es más allá de una experiencia personal Los hechos hablan más que cualquier vecina Hay miles de evidencias que no lo pueden negar Una solución necesita mi ser Necesito encontrar el porqué Las preguntas me atacan No me dejan ver Quiero encontrar la verdad y entender Yo le pregunto a la ciencia ¿Cómo dice? Que quizás nunca existió Que me digan que experimento Lo aprobó Que le desacobes Yo le pregunto a la vida ¿Qué puede al hombre cambiar? Cambia su corazón Y su forma de actuar ¿Quién no es quien me guste? 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 Creo que nadie lo puede negar Es más allá de una experiencia personal Los hechos hablan más que cualquier vecina Hay miles de evidencias que no lo pueden negar Ay, 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 ay Si dices que no es sución Si dices que no es robo Entonces quiero saber, dime tú Entonces dime, dime, dime ¿Quién me cambió? ¡Echale Paulino! Creo que nadie lo puede negar Es más allá que una experiencia personal Los hechos hablan más de cualquier fe será Hay miles de evidencias Creo que nadie lo puede negar Es más allá que una experiencia personal Los hechos hablan más de cualquier fe será Hay miles de evidencias Que no pueden negar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.